Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo apagar o detener los respaldos automáticos dentro de las fotos de Google. Para ello, lo primero que tienes que hacer es te vas a tu aplicación de fotos, usualmente es la de fotos de Google, y una vez adentro vas a presionar donde está tu icono de perfil en la esquina superior derecha. Luego vas a presionar donde dice configuración de fotos. Una vez que se te abra el menú de configuración, la primera opción probablemente sea la que diga copia de seguridad y sincronización. Igualmente si no está en tu primera opción, tienes que buscar la que diga copia de seguridad y sincronización. Y luego como pueden ver, yo lo tengo apagado. Vamos a suponer que está prendido. Se me daría algo así. Entonces, si yo quiero detener estos respaldos, lo que tengo que hacer es apagar esa opción. Me salgo, abro mi cuenta, y como pueden ver, nos dice la copia de seguridad está desactivada. Y así es como puedes apagar la copia de seguridad de las fotos de Google. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios. Gracias.